En hoy, el programa favorito de todas aquellas personas... ¡Hola! ¡Miren, es Patricia Zavala, la conductora de Coffee Break! ¡Hola, hola! ¡Bravo! Ella es una de mis personas favoritas en el canal. Ha entrevistado a las personalidades más importantes del mundo del espectáculo. No sé, a Cameron Díaz, Tom Cruise, George Clooney. Impresionante. Sí, sí, gracias, gracias. Para mí es un placer estar acá en La Sopa. Gracias por invitar. El placer es todo nuestro. Y bueno, Patricia, pues a lo que viniste, ¿no? A ver, levanta la mano. Uno, dos, tres. Van a ser cinco cafés, el mío con dos de azúcar, por favor. A ver, una preguntita. Acá en México conocen la palabra imbécil. Nadie prepara café como Patricia Zavala. Para hablar mal de la familia, programas de I. Programas de I. Hola, Eduardo. Estoy aquí para echarte una mano con la sopa. ¡Qué bien! Finalmente vamos a contar con el atractivo visual que necesitamos para elevar el rating. ¿Trajiste a Norelis? No, no, Eduardo. Lo que pasa es que cuando hablas de los programas de I, siempre hablas de los mismos y ya estamos aburridos. Así que te traje algo nuevo de qué hablar. Se trata de la primera versión de Coffee Break. ¿De qué hablas? ¿Cuál primera versión? Hay una primera versión. Pues antes de Coffee Break hicimos una primera versión que se llamaba Tequila Break. ¡Mira! Bueno, este se va, es aquí la break. Ahí está el chavisito. ¡Guau! ¡Es increíble! Oye, ¿y qué pasó con este maravilloso programa? Hicimos algunos episodios hasta que tuvimos invitado a Pablo Montero. Y bueno, pasó lo que todo el mundo sabe y yo aproveché para ir a rehabilitación. Y finalmente dimos con Coffee Break. Bueno, pues te agradezco muchísimo la visita. Y si quieres puedes esperarme y al final del programa vamos tú y yo por un café. ¡Claro! Bueno, después de tomarme un café con George Clooney, ¿cómo podría dejar de pasar la oportunidad de tomarme un café con... ¿Cómo es que te llamas tú? Eduardo Vidego... ¡Patricia Zavala! No se pierdan Coffee Break los jueves por E! Entertainment Television. Pero bueno.